Este jueves arranca de manera oficial la Expo PZ 2016, uno de los eventos masivos que reúne a ciudadanos de todas las zonas sur y del país durante 12 días, que se acercan a ser partícipes de todas las actividades que ahí se realizan. Pero un evento de esta índole requiere también de operativos especiales de parte de las autoridades de la zona. En el caso de la Policía de Tránsito ya tienen lista la logística que aplicarán durante estos días de fiesta. Estos sí hacen un llamado a los ciudadanos y principalmente a los peatones, para que utilicen el puente peatonal que se ubica frente a Plaza Monte General. En cuanto al operativo se realizarán controles a lo largo de la Interamericana Sur. Queremos recordarle a la ciudadanía que vayan a ir al campo ferial que este año tenemos un puente peatonal, por favor hacer uso del mismo, no queremos lamentar pérdida de vidas humanas habiendo este dispositivo de control ahí en la feria de la Expo PZ. Igualmente tendremos oficiales apostados, solamente que estos van a estar apostados en vigilancia en lo que es la Interamericana. Ya tenemos el puente peatonal, no va a ser necesario que tengamos presencia policial en el puro frente del campo ferial porque para pasar a la gente ya que ya hay una herramienta que se debe utilizar, entonces hacen un llamado a la ciudadanía. Y sí, estamos preparados para abarcar lo que es el tema de los controles. De ahí es que vamos a hacer controles a ambos lados de lo que es el campo ferial, tanto en el sentido sur como en el norte de la llegada a la Expo para controlar el tema de vehículos a alta velocidad y demás para que a veces disminuya la velocidad en el momento de pasar por el lugar. Para las autoridades este tipo de eventos se convierten en desafíos, en especial este, pues reúne a muchas personas y el hecho de estar justo a un lado de la Ruta Interamericana Sur se convierte en una zona en la que se deben doblegar acciones para evitar tragedias. De hecho que para la Policía de Tránsito y para las comisiones de eventos masivos de acá de la zona son retos y son preocupaciones, pero también hay que darle a la gente un rato de esparcimiento para que disfruten. Lo lamentable de esto es que no todos nos apuntamos con la misma situación de prevenir, que es lo que debería hacer, tanto conductores como peatones, pero vamos a tratar de hacer la lucha, por lo menos con lo que tenemos, para tratar de minimizar el riesgo y tratar de controlar el tema de los vehículos que andan en altas velocidades o conduciendo bajo la gesta de vías alcohólicas. Lo que vamos a tratar de hacer es eso, poner dispositivos, si se nos presenta la oportunidad, ya que esas zonas son bastante oscuras, el sector de la hotelera del sur, por ejemplo, hacia el sur es bastante oscuro, igualmente de Apilaca hacia el norte también es bastante oscuro como para poner dispositivos de control con oficiales. No obstante, trataremos de tener unidades en vigilancia pasiva, que llamamos, con los beacon encendidos. Para eso se contará con la presencia de oficiales de Corredor 8, quienes apoyarán a los oficiales de Pérez Celedón. Además se está gestionando la presencia de oficiales provenientes de San José. También el grupo de operaciones especiales de la región Brunca realizará operativos en la zona. Claro que sí, con las coordinaciones del jefe regional, de Mujo Duarte Vargas, se coordinó el tema del apoyo de tanto el Corredor 8 como el GOE de la región Brunca, que van a estar ahí apoyándonos en labores de vigilancia y control. Así mismo se hizo solicitud al departamento de operaciones policiales de San José. Estamos a la espera de que nos den respuesta, de si nos van a reforzar con un recurso. Pero por lo menos acá en la región sí nos organizamos y ya tenemos por lo menos un personal apto para poder disminuir los riesgos que se pueden prestar en la zona. El control de la velocidad, así como el consumo de alcohol serán parte de las prioridades a las que apostarán frenar en la Policía de Tránsito.